Hola a todos, voy a compartir con ustedes los libros que estuve leyendo en el mes de enero. Leí 12 libros en total, pero su mayoría fueron libros que tenía o de forma digital o libros que tomé prestados de la biblioteca. Y por eso aquí solo pueden ver estos tres libros que son los que tengo en físico. Pero les voy a ir mencionando todos los libros y vamos a empezar por estos que tengo aquí. Y normalmente le quito lo que es la hoja de protección, no recuerdo cómo se llama, y las guardo aparte y pongo los libros así de esta forma. Los que son de pasta dura y este es el nombre de este libro, está en inglés, pero la versión en español se llama La resistencia de la reina. Y se los voy a mostrar para que vean cómo es la portada en español. Es el segundo libro en la serie, nada más son dos libros en esta serie, por decirlo de alguna forma, si se le puede llamar serie, porque nada más son dos. Y es de fantasía, es un libro de fantasía, donde en el primer libro vemos cómo una muchacha ayuda a quitar un rey de otro reino. Y ayuda a poner a una reina, que era la que debía estar ahí de acuerdo a lo que era la genealogía y lo que era de acuerdo a las primeras leyes que hubo con respecto a ese reino. Y no les quiero dar mucho a entender, por si quieren leerlo. El primer libro en español se llama La rebelión de la reina. Me encanta mucho cómo escribe esta autora. Y en este segundo libro vemos lo que pasa después de que logran quitar a ese rey y poner a la reina. Entonces, pues tienen que pasar diferentes procesos para que la reina pueda empezar ahora sí a reinar de buena forma. Tienen que decidir qué van a hacer con todos los que, como digamos, prisioneros de guerra, porque el rey anterior no era un buen rey, por eso es que lo quitaron. Y pues tienen algunas otras cosas incluidas. También lo que me gusta mucho de esta autora es que aunque haya algún romance, alguna pareja que se enamora, no hay escenas explícitas, por decirlo de alguna manera. Y eso me gusta mucho a mí porque normalmente no leo esas escenas y leo algún libro que las traiga. Y me gusta mucho cómo ella escribe. Luego también estuve leyendo este libro. No lo he visto en español. Se llamaría algo así como Notas de Amor. Y está basado en el libro de Sensatez o Sentimientos. O también he visto que le llaman Sentido y Sensibilidad. Aquí está. De Jane Austen. Es un libro bastante lindo. Me llamó mucho la atención. Pero lo que no me gustó fue que la historia se concentra nada más en una de las hermanas. Y yo hubiera preferido ver a las dos, ¿verdad? ¿Qué pasa con las dos? Y eso fue lo que no me gustó. Con la hermana mayor no hay casi nada de historia. Luego estuve leyendo este que es ficción histórica. Tampoco lo he visto en español. Se llama Debajo de un cielo como rojo, podríamos decirlo, escarlata. La portada me encantó. Se ve hermosa. Y el que es para proteger también es igual nada más con el título del libro y todo eso. Y aquí tiene un mapa. Es de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos en el mapa está Italia. Y se basa en la historia de un muchacho. Es basado en la vida real. Que empezó a ayudar a los judíos a escapar. Y él apenas era adolescente. Me parece que 17 años. Entonces, está muy bonita la historia. Está un poco a veces pesado leer porque está un poco largo. Y son muchas cosas históricas. Pero está muy bonita la historia. Y me encantó que hasta tiene este separador de... Como de un listón. Ahora, esos fueron los libros físicos que yo tengo, que estuve leyendo. Pero les voy a empezar a leer, perdón, no a leer, sino a mostrarles los libros que leí. Que ya sea que los tengo en digital o que los tomé prestados de la biblioteca. Estuve leyendo este libro. Es una novela gráfica. Y no sé si ustedes lo conocen. Es el Club de las Niñeras. No sé si estas, las novelas gráficas, estén en español. Tenía ganas de leer alguna novela gráfica. Porque es algo que te puedes sentar y acabarlo en un día. Forma rápida. No me gustó tanto. No sé. Yo creo que ya estos temas no me interesan mucho. Pero es bueno para los adolescentes. No es un libro malo, por decirlo de alguna forma. Estuve leyendo este también. Que es tipo una novela navideña. Pero en este caso, con relación a Hanukkah. Es una muchacha que es judía. Pero que escribe con otro nombre, digamos falso, por decirlo de alguna forma. Novelas navideñas. Y lo escribe así, con otro nombre. Para que su familia no lo sepa. Y bueno, pues es de romance también. Porque conoce a un muchacho que también es judío. Me llamó la atención por eso. Porque son judíos. Como para ver cómo es su cultura. Un poquito más. Conocer un poquito más de su cultura y de esta fiesta. Estuvo entretenido. Pero no soy mucho de libros románticos. Así que no fue de mis favoritos. Pero sí, sí me entretuvo. Y luego otro libro que estuve leyendo. Fue este. Este es de no ficción. Y no lo tienen en español. Este, una autora que yo sigo. Que es autopublicada. Y que la sigo. Y es cristiana también. Entonces me gusta mucho apoyar a autores cristianos. Y dice, crece tu plataforma de autor. Y entonces da como ideas o ayudas para autores. Sobre todo, esto le puede servir a autores que son autopublicados. Y tiene varios libros en esta serie. Que todo es como para autores. Este es el tercer libro, me parece. Y lo estuve leyendo. Otro libro que estuve leyendo fue este de Harry Potter. Y el cáliz de fuego. A veces los he estado leyendo despacio, uno a uno. Y a veces los leo en inglés y a veces en español. Pero este fue el que leí en el mes de enero. Es el libro número cuatro. Es la primera vez que los leo. Y me han gustado mucho. Están bastante entretenidos. Y los he disfrutado. Luego estuve leyendo este libro. No está en español tampoco. Y es de la misma autora que les decía que es cristiana. Y es autopublicada. Me está gustando mucho como escribe ella. Y es el segundo libro en una serie. Que son basados en historias de cuentos de hadas. El primero está basado en Aladín. Y este segundo en La Sirenita. Y ella escribió cosas que se le ocurrieron muy buenas. Por decirlo de alguna forma. Cosas que no te esperabas ver cómo contaba ella esa historia. Y me pareció muy buena. Este es el libro que leí en enero. Lo tengo. No me acordaba. Hasta ahorita. Que tengo este libro. Que es de esa serie. Donde están los cuatro libros en la serie juntos. Me encanta cómo se ve este. Está muy bonito. Y pues. Fue el segundo. El que leí. En enero. Y también lo tengo digital todos juntos. Los cuatro libros en esa serie. Si leen inglés. Libros en inglés. Se los recomiendo. He querido leer más libros en español. Pero a veces es más difícil conseguir libros en español aquí. O son relativamente más caros que los libros en inglés. Entonces muchas veces prefiero leerlos en inglés. Pero en la biblioteca tienen un área donde hay libros en español. Y a veces voy y veo que me encuentro ahí. Y uno de esos libros fue este. Que se llama Anoche soñé mariposas. Me parece que la autora es española. Al principio me gustó bastante. Es de romance. Casi no lo leo. Me gustó bastante. Pero después perdí interés. En cómo se fue desarrollando la historia. Es de una muchacha que vive en California. Me parece. Le gusta surfear. Y pasa un accidente tremendo. Y luego ella se va de allí a Nueva York me parece. Allá está trabajando. Y ahí se va. No quiero darles muchos puntos. Les digo estuvo interesante. Pero yo perdí el interés como ahí por la mitad. Y pues eso. Pero a lo mejor si ustedes leen más romance. Pues este. ¿Les puede gustar? También leí este libro que es de ficción histórica. Bueno me parece que este lo escuché en audio. Y estaba bastante interesante. Es una historia de una muchacha. No recuerdo de qué año. A ver si. Dice aquí en la descripción. En 1921 en Texas. Y luego hay una. Sequía. Y entonces están batallando. Ella se casa. Y vive en la granja. De la familia de su esposo. Y luego hay una sequía tremenda. Y ahí se van desarrollando. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que van a hacer. Muchos estaban yendo a California. Porque allí les prometían. El gobierno les prometía darles tierras. Y todo esto. Entonces está ahí la decisión. Es si se va a California con sus hijos. Y su esposo. Que es lo que el esposo quiere. O si se queda ahí. El lugar donde ella había aprendido a amar. En esa granja. Que quería que sus hijos crecieran allí. Entonces está bonito. Y pues como es ficción histórica. Hay muchas dificultades que ella tiene que pasar. Si les gusta ficción histórica. Lo recomiendo. Estoy levy leyendo este libro. Creo que fue el único libro cristiano. Que leí este mes. Es de no ficción. No sé si reconocen a la autora. Ella es una actriz. Bastante famosa. Que es cristiana. Que es cristiana como les digo. Y este. Yo creo que la serie de televisión más famosa. Donde ella salió. O hasta que yo sepa. Verdad. No la he seguido mucho. Es la serie que me parece. Le pusieron en español 3x3. Donde eran tres hermanas. Y el papá. Y su cuñado. Y un amigo que las criaron. No sé si recuerdan. Y me interesó ver este libro. Tiene ya bastantes libros. Y habla acerca de. Dice aquí. Motivación. Y física y espiritual. Y me sorprendió este libro. Lo disfruté bastante. Da consejos. También de salud. No solo para. Digamos que te veas. Bien físicamente. Sino por salud. Y cambiar tu mentalidad. Y como les digo. También espiritual. Y me sorprendió. No esperaba mucho. ¿Verdad? Siendo ella una actriz. Y todo. Cómo se maneja mucho la industria. Del cine. De todo esto. Pero realmente. Sí me sorprendió. Y me gustó. El libro. Otro libro. Que leí en español. Que me encontré en la biblioteca. Es este. Me parece que la autora. También es española. Se llama Destino. Y nunca había leído. Un libro. De ese estilo. Es de fantasía. Sí he leído fantasía. Pero en este caso. El libro. Es de vampiros. Y nunca había leído. Un libro. Donde hubiera vampiros. Me gustó bastante. Me entretuvo mucho. No fue mi favorito del mes. Pero sí. Me entretuvo. Bastante. Como digamos. Lo que ya. Nos imaginamos. Un muchacho vampiro. Que conoce. A una muchacha. Humana. Por decirlo. De alguna forma. Y la historia. Es interesante. Y me gustó. No leí. En el mes de enero. El segundo libro. Lo leí después. Ahora en febrero. Pero. El segundo libro. Ya no me gustó tanto. Pero este primero. Pues. Sí lo recomiendo. Y bueno. Estos fueron los libros. Que estuve leyendo. En el mes de. Enero. Pero les haya dado. Algunas ideas de lectura. O algunas recomendaciones. Hasta la próxima.